Amigos de La Voz de Xela, mi nombre es Mayra Gabriela Chihuil Sánchez, directora de la Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Chitay Las Rosas. Actualmente estamos gozando, gracias a Dios y a la empresa Benife, de un internet de alta resolución donada por ellos a nuestra escolita para que podamos hacer uso de esta herramienta tan importante, la cual nos va a hacer de utilidad tanto a los docentes como a los padres de familia y a los niños para podernos comunicar y poder estar en las casas de los niños transmitiendo las clases o recibiendo tareas, enviando tareas. Gracias a la empresa Benite por esta donación. ¿Qué tal amigos de La Voz de Xela? Buenos días. El día de hoy nos encontramos en esta hermosa escuela. Como empresa quetzalteca nos sentimos muy felices y muy contentos de estar acá en pro de la educación del departamento. Sabemos de que este pequeño granito de arena va a fortalecer la educación de nuestros pequeños a un futuro. Y pues el día de hoy estamos con la directora que estamos haciendo una entrega oficial del servicio que va a beneficiar para la educación del ciclo escolar 2021 y muchos más ciclos escolares que están por venir. Esperamos que estas aulas muy pronto tengan la alegría, las sonrisas y los juegos de nuestros pequeños. Sabemos que están en casa, les mandamos un caluroso abrazo, un saludo. Esperamos venirlos a ver, compartir con ellos y disfrutar de esta hermosa donación que estamos haciendo el día de hoy. Y así mismo pues invitar a todas las demás escuelas que se sumen a este proyecto ya que como empresa Benite nosotros estamos siempre a la vanguardia, innovando y queremos de que la educación en el departamento tenga ese mismo paso. Así que un saludo a todos los que nos están viendo desde la voz de Xela. Nos encontramos en la escuela Cantón Chitay, Las Rosas, Quetzaltenango. Gracias por ver el video. Cuando se nos preguntó en la escuela Cantón Chitay, Las Rosas, Quetzaltenango Gracias por ver el video.